En orden. ¿Te sientes más segura en estos momentos? Yo creo que voy a emitir unos comentarios quizás en el día de mañana. Lo único es que los comentarios que han vertido, en su gran mayoría, no son correctos y son inciertos y, por ende, si voy a hacer unas correcciones a los comentarios públicos que se han hecho, los haré mañana, sino que después haya tenido oportunidad de ver exactamente todo el tipo de comentarios que están en el día de hoy. Pero como es una situación difícil, senadora, el tener que venir aquí al tribunal. Venir a un tribunal siempre es difícil.